Quiero borrar nuestros errores, intentarlo una vez más Quiero robar tu... Hola Perú, les saluda Gocho, el Lápiz de Platino Y este próximo sábado, primero de diciembre Vamos a estar compartiendo con todos ustedes En Plaza Lima Norte En una firma autógrafo Donde podrán compartir conmigo, estirarse fotos Y obviamente, llevarse esos autógrafos para su casita Así que, nos esperamos a todos Centro Comercial Plaza Lima Norte Gocho, el Lápiz de Platino Dando, dándole, ya tú sabes Gracias por ver el video